Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el marco común y qué es el nivel A2. Para iniciar esto les voy a dar una pequeña definición de cada uno. Para empezar, el marco común europeo es el estándar con el que se miden los aprendizajes, bueno, la comprensión tanto a nivel oral y escrito de cualquier idioma que estemos aprendiendo. Este pues obviamente es utilizado en Europa y en otros países. Y el nivel A2 es uno de los niveles básicos que tenemos a la hora igual de aprender cualquier idioma, ya sea, bueno, este consiste en aprender, no sé, los colores, los tiempos gramaticales más simples y ese tipo de cosas. Realizamos unas entrevistas para ver qué sabe la gente acerca tanto del marco común como del nivel A2. Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, amiga, ¿tú sabes qué es el nivel A2? Este, sí, bueno, tengo un poco de conocimiento, pero pues sí. ¿En qué consiste más o menos? ¿Podrías explicar? Sí, por ejemplo, nosotros que entramos a la licenciatura con un A2 tendríamos que tener la capacidad de conocer elementos básicos de una administración, de poder expresarnos usando lo elemental, como el verbo que vi o cosas así. Perfecto, amiga. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ok, nos encontramos aquí con nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Cintia. Cintia. Oye, ¿tú sabes en qué consiste el nivel A2? El nivel A2 es de inglés, es muy básico, B es de inglés. Ok, y ustedes cuando ingresan aquí a la licenciatura, bueno, ya no ingresan a la licenciatura, ¿deben de tenerlo? Es preferible, pero hay estudiantes que tienen nivel B1 más avanzado, pero el mínimo entonces es A2. A2. Bueno, muchísimas gracias. Hola, amiga, ¿tú sabes qué es el nivel A2? El nivel A2 es un nivel de inglés, es como el básico, pero es básico. Ok, ¿y solamente es en inglés o se puede tener en cualquier otro idioma? Eh, considero que se puede tener en otro idioma. Ah, perfecto, entonces es el nivel básico que puedes tener en cualquier idioma que estés aprendiendo, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos encontramos aquí en la Facultad de Lengua y vamos a checar si los chicos saben qué es el nivel A2. Amiga, ¿tú sabes qué es el nivel A2? Ah, creo que es cuando puedes entender conversaciones o generar pequeñas conversaciones en lenguas distintas según el marco de preferencia europeo. Perfecto, y bueno, entonces ya te vas a conocer, ¿en qué consiste? Como el nivel básico. Sí, ¿y es muy complicado llegar a él? Yo creo que no, sobre todo solo es practicar para llegar. Sí, no funciona. La práctica. Oye, ¿y tú conoces algo acerca del marco común? La verdad, un poquito, pero más o menos son los estándares que la Unión Europea usó para el aprendizaje y desarrollo de idiomas, ¿no? ¿Y crees que son funcionales? Sí. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, amigas. Ya se como que les casi salen. ¿Y tú sabes en qué consiste el nivel A2? Bueno, según entiendo, pertenece a los niveles de la Unión Europea. Bueno, el idioma es un idioma, depende del idioma, pero es un nivel básico. Perfecto. Y ya que hablas del marco común, ¿sabes? Bueno, supongo que sí sabes más o menos qué es el marco común. ¿No podías recortar un poquito? Ah, sí. Como decía, entiendo que va por niveles, es la manera en que una persona puede medir qué tanto sabe el idioma. Entonces, lo básico, el nivel A2. ¿Tú crees que es útil? Yo creo que sí, es una buena referencia, porque así de manera universal uno puede saber qué tanto dominas un idioma y pues no se ponen en trabazo, porque te lo quieran pedir. Oye, en cierto nivel se pueden basar más. Es un criterio universal, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, amigas. De nada. Ok, nos encontramos aquí en la Facultad de Lenguas y vamos a checar a ver si los chicos saben más o menos de qué se trata el nivel A2 y el marco común. Ok, comenzamos. ¿Tú sabes qué es el nivel A2? ¿O en qué consiste? No, la verdad no. Solo sé que es el nivel básico que hay en mi camión acerca del inglés. Del inglés, ok. ¿Y sabes algo acerca del marco común? No, no es mucho, la verdad. Solo sé que es el estándar que mide los diferentes niveles acerca del progreso de ellos. Perfecto. ¿Tú crees que sirve? Sí, es utilidad. Es lo mismo que puede servir tu progreso o tu vida. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Hola, amigo. ¿Tú sabes algo acerca del marco común europeo? Tengo entendido que es el estándar que mide el nivel de comprensión oral y escrita de cualquier idioma. Y estándar no hace eso. ¿Es lo único que sabes? Sí. Ok, ¿y tú crees que sea útil? Sí, es lo único que sabe. De dependencias o organizaciones que se dediquen a evaluar el nivel de un idioma que se tiene, pues debe de servirles en algo, ¿no? Pues, sí, bueno, muchas gracias. ¿Es algo acerca del marco común europeo? Pues creo que es la convención oralista. Sí, sí, algo hay de eso. Bueno, muchas gracias. Como nos damos cuenta que mucha gente no sabe qué es el marco común, pero también hay mucha gente que sabe, sobre todo los que se encargan de estudiar licenciaturas o cosas relacionadas con el marco común, con el nivel A2, bueno, con los idiomas, son los que saben. Entonces, muchísimas gracias. Esto fue Reporteando Ando y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós. Ahí se enseña los colores. Bueno, es el marco más arribita. ¿A alguien te ha gustado lo que van a grabar? Sí, bueno, a todos los que quieran. Que pueda, exactamente. ¿Ya para el video? Sí, nada más que hace rato con la de Inavanzado, al intermedio, no, del, perdón. Sí, para la, no sé. Doctorador, motor. ¿Ya?